Y en otras noticias, el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, recorrió el sendero ecológico de Bucarica para verificar el estado de las obras y anunciar el inicio de la fase 2 que incluirá el arreglo de la cancha del sector. Mejoramiento del sendero y la remodelación de la famosa palomera para convertirse en un parque son las obras que adelanta la alcaldía de Florida Blanca. La gran transformación que ha tenido una inversión cercana a los 800 millones de pesos inicialmente que se pusieron para transformar casi 2.5 kilómetros de pura Alameda que atravesaba todos los Bucaricas y conectaba de Jardín Botánico al barrio Caracolí, donde lamentablemente teníamos problemas de inseguridad, teníamos problemas de losas, que estaba el pavimento totalmente roto. Hoy tenemos la oportunidad de tener grandes senderos ecológicos, grandes senderos ambientales, entregar gimnasios al aire libre, juegos infantiles, un nuevo puente que comunica los sectores de los Bucaricas en donde está la estación de policía. Una nueva etapa será entregada en cuatro meses, luego de una inversión total de 10 mil millones de pesos. La comunidad lo recibió como algo extraordinario, porque históricamente Bucarica durante sus 40 años nunca había tenido una inversión de 10 mil millones de pesos. Hoy se ve reflejado en la labor de nuestro alcalde Héctor Mantilla, al cual le agradecemos a toda la comunidad de Bucarica este gran logro. La comunidad ha expresado su satisfacción, como quiera que habían pasado varias administraciones que no habían fijado sus ojos en las obras, como ahora sí se ven. La primera obra que impacta a nivel social es el sendero ecológico, donde hay una integración social definitiva, tanto para la niñez como para otros. Para la comunidad lo más importante es que han sido los propios veedores de sus obras, lo cual es prenda de garantía en cada una de las construcciones.